¿Había una caída? ¡Hamburguesa mía! Yo cago en la del sótano Bueno, ahí voy, voy directo Jodeme No Puto sincero, mi cara Ni este portal Valdi ¿A quién se le escuchan los pasos? Valdi, ten cuidado que tenés gente No toques espacios, tanto juego que descarga Tenés gente al lado, Valdi No toques espacios ¡Suporto! Ay que lindo, me dieron la carpeta se la trae igual Tenés cuidado Zeta, tenés cuidado Ay, que cobre puta No, no, no Aquí está viendo el primero nuestro rojo Javi Si Uy Si, no, 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 no Javi, cuidado, vení, copeta Pero yo no tenías arma No, no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. ¡Cobrame a rope! Me prendí del medio Que venga Ah, le bajé como a 3 seguidos chabón Y lo habrán curado me imagino Si, me revivieron aún Mira esa 10 es la guerra, es cierto Fornite, pull